Hace un año los trabajadores del servicio del centro de adolescencia están solicitando que se restablezca el servicio de gas en aquel sector. Un año sin gas, han decidido realizar una medida de fuerza por 48 horas. Estamos ahora en una especie de quite de colaboración porque estamos sin gas desde hace bastante tiempo. Nosotros nos mudamos en abril del año pasado a este espacio físico porque estábamos en otro lugar sin gas y cuando llegamos a los pocos días Camusi se llevó el medidor porque había pérdidas en un montón de lugares del edificio. Y bueno, la verdad es que no se ha solucionado el problema todavía y ahora empezó el frío, viene el invierno y decidimos que no queremos atender más en estas condiciones y bueno, nos hemos plantado en pedir una solución urgente. Entendemos que las nuevas autoridades recién entran y que por ahí tienen voluntad de solucionarlo pero bueno, nos parece que nuestros pacientes se merecen una atención de mejor calidad. Nosotras todo el tiempo nos estamos enfermando por el frío y no estamos dispuestos a seguir en esa situación, entonces cerramos las puertas. ¿Cuánto tiempo en principio es la medida? En realidad no tiene un tiempo, nosotros estamos esperando que se solucione. Primero nos pusimos como en estado de alerta por 48 horas y la idea es después de esas 48 horas empezar una retención de servicios pero no tenemos un tiempo, no queremos abrir si no hay gas, es simplemente así. Si eso lleva una semana, un mes o dos meses y bueno, será el tiempo que tenga que ser. ¿Cuántos pacientes atienden diariamente en este lugar o semanalmente al menos? Nosotras atendemos, no sé, más o menos, serán unos 20 turnos, tenemos por semana cada profesional que atendemos y somos 10. Pero bueno, por ahí hay un paciente que se atiende con 3 o 4 profesionales, no es que son todo ese número de pacientes. Bueno, esperando una respuesta o algún acercamiento por lo menos del área de salud para solucionar esta problemática. Sí, ya vinieron a revisar, aparentemente el Ministerio se está ocupando de esto, pero bueno, cuando esté solucionado volvemos a atender. ¡Gracias! ¡Gracias!